Boca de rosa al despertar Y cuando fumas normal y Nos vuelve extraños la ciudad Nos niega un beso y al final No queda otra que inventarse Una manera de escaparse Puestos tú y yo de sol hasta la nuca Por la ventana, un penderero de tu vida a la mía Esa corriente urbana que me expira Y me deja sentado en Sevilla o Brandía Puestos tú y yo de sol hasta la nuca Por la ventana, un penderero de tu vida a la mía Esa corriente urbana que me expira Y me deja sentado en Sevilla o Brandía Puestos tú y yo de sol hasta la nuca Por la ventana, un penderero de tu vida a la mía Esa corriente urbana que me expira Y me deja sentado en Sevilla o Brandía y me deja sentado en Sevilla o Mark Por la ventana, un penderero de tu vida a la mía